¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y pues ¿qué les traigo ahora? ¿Qué les traigo? ¿Qué les cuento? ¿Qué les chismeo? ¿Qué? Lo eché en esta bolsa, les digo que si sirven estas bolsas que me manda Shein, que es de este tipo Ziploc. Aquí tengo mis pestañas. Estas son las famosas pestañas de Ardell y digo famosas porque creo que fueron las primeras pestañas que se empezaron a mencionar aquí en YouTube antes de que salieran muchísimas al mercado y se pusiera tan de moda estar maquillada y con la pestaña y con el glitter y con el glamour a todo lo que da. Las primeras pestañas que tuve de Ardell me costaron $85.50 en sale. Pues ahora ya están disponibles en el centro, en la tienda de The Beauty Palace, que les voy a dejar todos los datos en la cajita de descripción. El precio es un precio súper accesible, chicas. Súper, súper accesible. Que por respeto a la tienda que siempre me pide que no mencione precios porque cuidan mucho sus clientes mayoristas de que no se quemen los precios, por respeto a ellos no voy a mencionarlos. Si tú quieres saberlos, si eres de la Ciudad de México, súper fácil te puedes dar una vuelta en la calle del Carmen que tienen ahí una sucursal en el número 48 a unos tres locales del Hospital Gregorio Salas. Si no eres de la Ciudad de México, puedes mandar un mensajito por WhatsApp o por sus redes sociales que te las dejo en la cajita de descripción y preguntar el precio. Ahí con gusto te lo van a estar manejando. Súper accesibles, no les miento mucho, pero mucha es la diferencia entre Sally y The Beauty Palace que aparte en The Beauty Palace tienen todos los modelos. Aquí viene como el tipo de pestaña que es porque manejan muchos modelos. Los manejan como por gamas, glamour, natural. Este que es el Color Impact. Voy a estar mostrando poco a poquito las diferentes gamas que manejan. Me voy a probar algunas porque obvio no me puedo probar todas, pero también les voy a dejar fotitos de algunas que ya he utilizado. Estas pestañas lo que tienen es que son súper naturales. Casi son las que buscan más como las artistas en el medio, en el show business porque son súper naturales. Puedes pegar dos si quieres un poquito más de dramatismo, pero se sigue viendo súper natural. La tirita que tienen ahí, ahorita les voy a mostrar, es súper delgadita. Y miren, como pueden ustedes ver, voy a sacar una. La tira es muy finita de la mayoría. Es súper, súper delgadita. Casi que invisible. Y eso hace que si incluso no tienen delineado, su ojo no necesitan delineárselo. Para que tengan un maquillaje aún más natural y sin que se note su pestaña, ahí ustedes van a ver al final las imágenes de varias pestañas que les muestro. Y en la mayoría no se nota porque es sumamente delgadito. Vean, flexible. Y esto va a hacer que nuestra pestaña se disimule perfectamente. Y estos modelos que les enseño, chicas, no son todos. Estos tienen todavía muchos, muchos más. Tú quizá no sabes ponerte pestaña postiza o no te gusta porque créanme, chicas, las pestañas pesan. Pareciera que no, pero una vez que ya las traes puestas, ya sientes tu ojo súper cansado porque la pestaña te pesa. Y estas, al ser súper ligeritas, súper delgaditas, no te pesa nada. Te las súper recomiendo en caso de que tú quieras usar pestañas, pero no te atrevas a usar unas súper dramáticas porque ahorita la moda es así de que traes seis, seis capas de pelo encima y súper larguísimas, así de peor que una colita de pavo real. Entonces, pero quizá tú digas, se me antojan, pero yo quiero algo más discretito, algo con lo que pueda empezar a acostumbrarme. Te recomiendo cualquiera de la gama de Ardell porque les voy a estar mostrando que todas se ven súper naturales. Esta, por ejemplo, tiene los pelitos aquí de en medio, color vino, aquí dice el color que son, son las color impacta, al resaltar dependiendo nuestro color de ojo, este resalta un color de ojo azul, verde y color este, y color como miel. Y yo las usé en un maquillaje donde puse una sombra metálica azul para que levantara todavía más esa potencia del color. Por aquí les voy a dejar la foto para que ustedes se den una idea. Aquí dice que duran 24 meses. Obviamente, si tú no las has abierto, te pueden durar más, pero si no, puedes utilizarlas hasta lo que son 24 meses. Son pestañas hechas en Indonesia, Sri Lanka y China. Son esos tres países en donde las fabrican las pestañas de Ardell. Y bueno, The Beauty Palace es distribuidor, así que si tú quieres incluirlas en tu negocio, puedes comunicarte con ellos. No es la única marca que yo he visto en The Beauty Palace, que la vi en Sally y que también ellos manejan. Y créanme que son precios mucho más accesibles los que tienen en The Beauty Palace. Y son originales, no vayan a creer. No, como que son totalmente originales. Y estas son, el significado de Edgy en español es vanguardista. Entonces son pestañas así súper llamativas, súper diferentes. Vean, al final tiene más pelito que en estas. Estas sin duda se las voy a mostrar cómo se ven. De hecho, por eso en esta ocasión hice un maquillaje muy, muy natural. No traigo pestaña para que ustedes puedan captar realmente cómo se ve la pestaña en un ojo muy natural, muy del día a día, para que ustedes puedan ver cómo se verán y va a realzar muy bien su mirada. Y bueno, no es lo mismo que verlo en un maquillaje súper dramático, porque normalmente no andamos así diario por la vida. Entonces, por eso es que elegí un maquillaje muy tranquilo, muy de diario. Aquí viene el número, porque les digo, el de lo que es vanguardista tienen mucha, mucha numeración. Estas son las 403, son negras. Y ahorita les muestro, por aquí va a aparecer el clip de cómo se me ven. Otra de las ventajas de estas pestañas, chicas, es que son ideales para los ojos pequeñitos de párpado caído, como los míos. Así es. Y yo sé que la mayoría de ustedes, la mayoría de mis chicas que yo he conocido en las expos son así, con párpado muy pequeñito, o con un párpado caído, o con mucho pliegue. Y realmente lo que es una pestaña grande. Si no nos hacemos un maquillaje dramático, la pestaña grande se nos ve como de caricatura. Estas son las famosas Wispy. Estas son las número 603. También me encantan. Vean, ya saben que siempre les digo, escojanlas así separadas para que no mate su maquillaje la pestaña. Y también creo que se las voy a mostrar. Estas son de mis favoritas, chicas. Estas son otras Wispy, que son las 600. Les voy a poner las otras para que puedan ver la diferencia. Son muy, muy parecidas, nada más que estas son como que un poquito más largas. Los pelitos de enfrente, como que más gruesecitos. 603 y 600. Yo creo que por el tipo de maquillaje que traigo les voy a mostrar la 603. Estas son como para un maquillaje aún como que más dramático, para que lo pueda subir yo casi a la ceja. Estas también son otras Edgy, Vanguardista, que son la número 402. También están súper bonitas. Vean que hermosas. Este tipo de pestaña a mí me puede encantar. Tengo que recortarla un poco, porque como va de menos a más, en este ojo que tengo que más caído, si no la acomodo bien, se me ve todavía aún más caído y no les digo la cosa tan chistosísima que aparezco como caricatura. La otra línea, Color Impact, también tienen este que son con pestañas azules. Ya ven que está muy de moda ponerte un poco de rímel azul para que resalten tus ojos cafés. Y bueno, aquí ustedes ven el color súper potente, súper fuerte, que quizá digan, wow, no me voy a ver con ojos azules, pero me las voy a probar también para que ustedes vean que realmente no se alcanza como que a ver el azul tan llamativo, tan escandaloso. Así que también ahorita por aquí van a estar viendo cómo se ven. Estas son súper bonitas, son de su línea autoadheribles que ustedes las pueden poner sin necesidad de pegamento, ya nada más entran a presión en su ojo y trae aquí una bandita más en caso de que se llegue a terminar el pegamento de la que trae la pestaña inicial. Le cambian o le aplican la bandita por encima y también puede entrar a presión. Estas son las 11, estas son las 116S que son las autoadheribles y aquí están chicas. También me gustaron, pero estas son como que más, más larguitas y si necesitamos un maquillaje más llamativo. Pero igual en cualquier tutorial se los voy a estar mostrando, si no por aquí por Instagram te ve, así que venme a seguir porque estoy subiendo más tutoriales de maquillaje por allá. Te dejo el link en la cajita de descripción o si no me encuentras como Egglamp 13. Estas otras que son Runway también, vean nada más, es que esto no es todo, aparte del diseño súper bonito, vean estos detallitos que vienen aquí al final que uff ya me las quiero probar, pero no sé en qué tipo de maquillaje me las puedo poner, pero yo ya quiero usarlas. Ya me vi, ya me vi y estas son, no vienen por número, vienen por nombre, estas son las Beautiful y Runway significa pasarela. Pues cómo no con ese brillazo, chicas. Estas otras también son Glamour, estas ya me las puse por aquí también, creo que en un maquillaje con la paleta de hamburguesa y cuando cierras los ojos se te ven unas alas divinas de mariposas. Bueno, aquí están ya mal puestas, pero por aquí les pongo la fotito y me encantan. Estas son con pelitos rosas, estas también están, están muy dramáticas estas, pero también a ver en qué se me ocurre ponerlas. Están súper bonitas, súper, súper, súper. Y para que vean que hay para todos, la mayoría de estas pestañas son muy naturales, son muy pequeñitas. Son pocos los modelos que yo vi, como estos que les voy a enseñar, el 107 de Glamour y vean. Y aún así, a pesar de que están bien tupidas, siento que no están tan, tan dramáticas como otras que vemos por ahí. De su línea natural tienen estas, que son unas pestañas muy comunes, pero volvemos a lo mismo. Los pelitos son súper delgados, súper abiertos, que en un ojo pequeñito como el nuestro no nos va a esconder nuestro maquillaje. Y miren, son las individuales para que ustedes vean que también tienen mucha variedad de pestañas de Ardell. Estas son las medianas. En la parte de abajo dice la medida que hay, hay chica, mediana y large. Tras de sus líneas naturales, súper naturales, súper delgaditas y puestas, ni se notan. Esta es la pestaña de una por una, también en medium, pestaña individual, para que vean todo lo que manejan y todo lo que pueden encontrar. Double Up, que son estas que ya vienen como tipo 3D. Son Double Whispies y no traen número tampoco, nada más viene así. Y miren, también están súper hermosas. Estas sí les voy a hacer un maquillaje con él. Estas son más como las que uso diariamente, para un maquillaje súper cargado, pero no dejan de verse súper naturales, nada exagerado. Último, esta que es de otra de sus líneas, que es de ojos elegantes. Estas pestañas, que no sé si van a alcanzar a ver el brillo que tienen. Por ahí se ve. Es como glittercito que tiene adherido, pero no se alcanza a notar. Supuestamente es como lo que trae la modelo aquí, pero ahí lo exageraron. Es muy, muy sutil. ¡Suscríbete! Para terminar, estas que se me hacen. Estas son las pestañas Ardel que ya pueden encontrar en el centro, en la tienda de Beauty Palace, a un súper precio. Todos los datos en la cajita de descripción. Si tú tienes tu ojo pequeñito, si tú tienes tu párpado caído, si a ti no te gusta ponerte pestañas, pero quieres intentarlo de vez en cuando, si te pesan las pestañas, si sientes que te pica algo aquí, si sientes incomodidad, te las súper recomiendo porque son de muy buena calidad. O si tú eres de las que me ven porque quieren ver qué pueden incluir en su negocio. Yo siento que es una muy, muy buena opción porque son pestañas que ya todo el mundo conoce y que vas a tener un buen margen de ganancia. Así que, chicas, suscríbanse si alguna por aquí es nueva y es la primera vez que me ven. Ahorita yo me despido. Les mando un fuerte beso, un abrazo y las veo en otro videito. Bye, bye. Bye.